La máquina de Cruz Azul y el bicampeón del fútbol mexicano, hablamos de los rojinegros del Atlas, se estarán enfrentando el día de mañana en el campeón de campeones. Pues no podían hacer que Atlas juegue contra el Atlas, don Paco, pero... Ah, es maravilloso. ...inventar la hilo de Cruz Azul. Mira que yo defiendo el fútbol mexicano, pero esto es una maravilla, ¿no? Entre el tema del ascenso, el descenso, el de campeón de campeones, ahora le ponemos otro nombre, ¿no? Pues sí. ¿Cuál? ¿El de la Supercopa de...? De mi abuelita. No, bueno. Ahora, van a llenar el estadio, ¿eh? Sí, eso sí. Ese es el tema. Y es un mercado que eso te permite. Interesante, si Cruz Azul no le paga el adeudo a Juan Reynoso, legalmente, Diego Aguirre, reglamentariamente, no puede salir como entrenador de Cruz Azul, ¿eh? Todavía no puede. Vaya, hablo en la liga, que estamos a una semana. Claro. ¿Le van a tener que pagar a Juan sí o sí? Por otro lado, dijeron que esta semana tres refuerzos. ¿Ya terminó la semana? De los tres que yo tenía, ya no más me queda ninguno. ¿Cómo es? Y ya Diego Aguirre, que habían dicho, no, mira, Cruz Azul, una gran institución, ya como que lo empezó a pensar, ¿no? Este, pero bueno, tendría que ser, no dejaría de ser Cruz Azul. Sí, es verdad. Le quitaron los, 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 ¿cómo se llama? Las estrellitas, los títulos, me parece lamentable, por temas legales, que eso nos lo podrá explicar también de mejor forma el señor Mauricio Pedrosa, que le haya un tema de las, de las leyes. ¿Cómo no? Muchas cosas de extracancha con Cruz Azul, ya, ya, ya párenle. O sea, cambian de directiva, cambia la temporada, viene uno, se va otro, viene, regresan y siempre los mismos temas extracancha. De verdad, de pena, ¿eh? De pena. A ver, yo hace algunos años, recuerdo que le pregunté a un futbolista de Cruz Azul, que era figura, ¿eh? Figura de Cruz Azul, no voy a decir su nombre, y le dije, ¿qué pasa en Cruz Azul con toda esta sequía de títulos, la esperanza y no llega? Su respuesta me dejó pasmado y me dijo, es que nos tratan demasiado bien, ese es el problema. De pronto todo eso ha cambiado, Mau, de que los traten tan bien que quizás ya no se exigen demasiado, es decir, ¿sabes qué? Irme a trabajar, ya deja tú que es fútbol y demás, irme a un lugar de trabajo, donde hay tanta inestabilidad en todas las áreas, sobre todo a nivel directivo, está dejando de ser atractivo Cruz Azul en ese sentido, no por, insisto, no por lo futbolístico y lo económico, que es un equipo que te ofrece un contrato muy interesante, sino por esa incertidumbre y esa intranquilidad que genera. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y lo peor de todo es que esta conversación, como dice Paco, la hemos tenido recurrentemente, lo cual nos pone otra vez sobre la mesa qué tipo de Cruz Azul, vamos a ver, podemos pasarnos un buen rato analizando los intríngulis legales de por qué Cruz Azul está hoy en donde está. Al aficionado lo que le importa saber es, quien está ahorita viendo la televisión, comiéndose su barbacoa, si anda Medio Cruz ya tomándose su primera, esta hora es, ¿el equipo me va a rendir o no? Al aficionado no le importa si están peleados los de la cooperativa, si se va a deshacer la cooperativa, que si los Álvarez, que si no los Álvarez. Entonces, la realidad y por qué es importante que también toquemos el tema para el aficionado, y es que esto para mí es una máxima en el fútbol, cuando la oficina no anda bien, es casi casi imposible que la cancha ande bien, y acá Paco me podrá secundar si estoy en lo correcto con esta apreciación. Y en el caso de Cruz Azul es todavía más dramático, porque justo en el momento en el que parecía que las cosas encontraban una estabilidad regular, Cruz Azul fue campeón. O sea, aún se cumplió el tema de que cuando hay cierta estabilidad económica, cierta estabilidad directiva, hay armonía entre dirigentes, cuerpo técnico, plantel, ¡pum! Cruz Azul fue campeón. ¿Casualidad? No lo creo. Y en este caso, así cuando hablábamos en la época de la familia Álvarez, del señor Garcés, ahora el problema es que no sabemos, Paco Adal, a dónde voltear, quién está tomando las decisiones. Yo sé que está Jaime Ordeales y trató de ponerlo el otro día en Fútbol Picante, el contexto de cómo se está ordenando Cruz Azul. Para mí lo más grave es que hoy el futbolista de Cruz Azul voltea y dice, ¿a quién le reporto? ¿Quién es el jefe? Y ve las noticias y ve, se están peleando, hay eventos con balazos incluso. Esa estabilidad, esa inestabilidad, perdón, es obviamente la transición de la oficina a la cancha. Yo no le auguro un buen torneo a Cruz Azul exactamente por eso. Y también un tema que no es menor, Paco, justo lo que menciona Mauro, todo este divorcio que existió entre cuerpo técnico y futbolistas, plantel que estaba de un lado y luego el propio Jaime Ordeales del otro lado, ¿no? El que no entra al vestidor, el que hubo el proyecto por los premios, etcétera. Ok, se va Juan Reynoso. Es que también ese es un reto y es un desafío porque el futbolista puede decir, ok, bueno, ya estuvo, hacemos las pases y entonces nos llevamos bien o te llevaste al que nos hizo campeones, tú eres el del problema, pues vamos a seguir nosotros de este lado de la cancha. Es un verdadero reto en el que el que está en medio de todo es el técnico que acaba de llegar y dice, bueno, y toda esta bronca, ¿cómo la resuelvo? Sí, claro, sí, por supuesto. El técnico que llega, que se empieza a enterar, no conocía el fútbol mexicano, empieza a darse cuenta cómo trabajan otros equipos y cómo está trabajando el suyo. Le dijeron que esta semana llegaban refuerzos, pues no han llegado. Le dijeron que tenía tiempo para trabajar, pues ya se dio cuenta que hoy salió de México, va a jugar un partido campeón de campeones, Supercopa de Campeones, como quieras. Pero en una semana ya empieza el torneo de verdad, la jornada uno. ¿Qué estará pasando por la mente de Diego Ir? Le pusieron un auxiliar, le pusieron un auxiliar inclusive institucional para que le amplíe un poquito el panorama del fútbol mexicano. No pinta bien, ¿eh? No pinta bien honestamente el inicio del torneo para Cruz Azul. Vamos a ver cómo va caminando, vamos a ver quién llega. En cuanto a nombre se refiere, suena interesante. Los que pueden contratar a Cruz Azul, hay que esperar a que se haga realidad. Sí, hay que esperar. Con Cruz Azul siempre pasa esto. Cruz Azul, cuando quizá ya se había olvidado aquello de presentar de manera oficial los refuerzos en la jornada 5, 6 o 7, pues parece que va a volver a las andadas. Si es que llegan, porque de esos tres, de momento parece que será solamente el caso de Rotondi, de quien se hablaba ya estaba todo muy adelantado. Y entonces, así el paso de los que han sido bicampeones en el fútbol mexicano. Hablamos de Pumas y de León, los que lo han conseguido. El problema es que después ni Liguilla, Abogado, Pedrosa y Héctor Huerta, nuestro compañero, ya está pensando en el tricampeonato. Ya nos advirtió que está esperando nada más rival para el Atlas en la final. Y hay que darle esta estadística, ¿no? Que los bicampeones... Héctor Huerta, fíjate, Héctor Huerta anda más agrandado que en un habitual día de Mauricio Pedrosa. Imagínate nada más. Híjole, Paco, no me gusta. No, 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 no. Lo que estás diciendo es muy... No, 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 imagínate nada más. Ha de ser insoportable. No, no, ha de ser... Este nivel es ya, Paco, es insoportable ya. Bueno, nada más díganme brevemente, ¿Mao, podrá Atlas conseguir el tricampeonato? A ver... Estoy obligado a decir que no. Estoy profesionalmente obligado a decir que no. No, porque en el fútbol mexicano no pasan estas cosas. Pero ya nos hemos estampado contra la pared con este Atlas, no una, sino dos veces. El escepticismo que generamos por decir, ah, es Atlas. ¿Quién es la figura? Bueno, pues el Atlas tiene al mejor arquero del fútbol mexicano. Tiene una línea defensiva con un esquema que funciona. Tiene una pareja de delanteros que sabe perfectamente su rol. Tiene volantes, encomandados todos ellos obviamente por Aldo Rocha, que funcionan como una maquinita. Tiene dinamismo, tiene juventud. Tiene un técnico que llegó. Yo fui el primero que dije cuando llegó Diego Coca. Va a ser el primer técnico en ser despedido de este torneo. Estoy obligado a decirte que no, pero no me sorprendería que por lo menos fuera otra vez altamente competitivo, porque no le han variado. No le han movido mucho al plantel. Tengo que ir a pausa, Paco. Solo dime sí o no, tricampeón en el Atlas. O sea, ¿tiene la posibilidad o va a ser? Va a ser. No. No. Perfecto. Yo también creo que es muy complicado que el Atlas pueda conseguir un tercer título.